No corras la mirada, cambias la cara y no pasas para acá Puedes confiar en ti, yo no he perdido nada, no todo en este mundo No sé que así se paga Sé que te cuesta cambiar el pensamiento, yo no te busco tu rutina que lo vio Pero te invito a romper con los enceras, regalando una suprisa Y me esperas a que vuelva Dar por dar los que son tres días y a mí Para entregarle a los demás eso que son Y al final te haría llenar mi corazón Me regalo una sonrisa, te desviar mi amistad 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 Y te desviar mi amistad Tengo todo lo que tengo, en todo lo que tengo Y lo que somos lo tenemos para dar Muchas gracias, vamos arriba, vamos arriba ¿Quiere decir algo?